Organismos internacionales celebran el Día Mundial del Refugiado este sábado 18 de junio, sin embargo, para muchos migrantes centroamericanos provenientes del Triángulo del Norte, que vienen huyendo de la violencia, la delincuencia y de las pandillas, denuncian que las autoridades encargadas de abrir el refugio en México se los niegan. Carlos Antonio Hernández López forma parte de esta lista de migrantes que no han podido obtener su refugio en México, pero eso no lo ha detenido para poder sobrevivir en Chiapas, ya que ha buscado la ayuda de organizaciones y autoridades migratorias para obtener sus documentos para poder capacitarse en carreras técnicas y poder emplearse en la entidad. Le pedí refugio acá en México, lastimosamente no me lo dieron porque me dijeron que no tenía muchas pruebas y que mi vida no corría realmente peligro y que podía regresar a mi país y poder trabajar. Allá me dijeron que podía buscar un empleo, entonces yo digo, hace falta que a uno lo maten o que le pase algo demasiado grave para que a uno le puedan ayudar con el refugio. El atoques originario de la ciudad capital de Salvador dio a conocer que dio su país por el problema de las pandillas, problemas económicos y la falta de empleo. Vino emigrando acá por problemas, ya sea económicos, malas, pandillas y pues falta de trabajo, ¿no? Vine acá con el sueño de poder establecerme acá y trabajar y ayudar a mi familia. Gracias a Dios encontré una forma de hacerlo y me apoyaron acá en esta aldea Alcoiris y otras asociaciones, organizaciones y personas que aparecieron en mi vida, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!